Con eso, está muy buena mamacita, ¿sabes qué? Mira, parciémonos los... ¿Qué me quieres dar a entender con eso? No, no aguanta. Yo le doy esas teticas, ¿sabes qué? Yo le doy las lucas, ¿no? Le voy a dar 20 lucas de buenas chicas para que se deje así. ¿Para cómo lo deje? No, yo le chupo las teticas nomás y la manoseo. ¿Sabes qué? Quisiera meterle la puntica nomás, la puntica. Ay, ojilo, ah, ah, que no, que no. Ay, ojilo, ah, que no.